Muchas gracias. Es un placer haber hecho la película y un honor estar aquí esta noche. Es una película que como cada una es una gran aventura, pero en este caso es una película en la que tenemos que dar las gracias a muchísima gente, a todos los que han participado, mucho más allá del set y bueno, yo en principal a David, el director. Pues nada, muchísimas gracias a todos los críticos y a todos los informadores, si hay o no críticos, hay que ser bastante feroz para premiar esta película, yo creo. Ha habido que ser bastante feroz para hacerla y bueno, lo que ha dicho ya Valerín, yo tengo que dar las gracias a muchísima gente. En primer lugar a las tres productoras implicadas, a Inicia y a su equipo, a Bolo, a Carolina, a Aymar, a Julieta, que son el equipo de Bolo y a Septiembre Films.